El mercado Lermelinda es desde hace mucho tiempo un problema de salud pública en la ciudad de Trujillo y la municipalidad ha formalizado la disposición de cierre del centro de abastos por 30 días, sanción que empezará a regir desde el martes 30 de abril. Bueno, la medida que de acuerdo a la norma es 30 días. Ahora, si ellos en el transcurso de esos 30 días logramos conversar y que se puede establecer un buen mecanismo de la solución en buena hora, se podrá reducir a 15 días, a 20 días, pero todo va a depender de ellos. El alcalde informó que se ha coordinado con el SEGAD realizar una última limpieza en las zonas aledañas al mercado que sirven como botaderos de los residuos de la actividad comercial. Se va a tomar la medida y esperamos también que ellos se dejen ayudar, porque si no se dejan ayudar vamos a seguir en lo mismo. Nosotros no estamos en contra del trabajo, al contrario. Nosotros queremos que todos los días se puedan aperturar espacios para que la gente pueda trabajar. Pero lo que nosotros queremos es que el trabajo se haga en una forma ordenada, en una forma limpia, sobre todo este mercado que expende alimentos. Por su parte, el representante de la Defensoría del Pueblo, el abogado José Agüero, pidió al municipio realizar un plan de intervención que garantice la seguridad de los comerciantes y el personal edil. Desde la comuna se ha informado que 200 policías y más de 100 agentes de serenazgo participarán en la clausura temporal. No se quita esa eventualidad, por eso es que ayer se ha tratado de socializar y se ha explicado, y ellos mismos, bueno, de las personas que fueron invitadas y que han ido voluntariamente, ellos mismos han estado de acuerdo con el cierre. Ellos mismos han dicho, sí, queremos formalizarnos, queremos adecuarnos, queremos mejorar. Entonces, esperemos que esto no suceda, pero si es que en una circunstancia pudiera haber algún artecado, ha estado ayer la policía, se ha coordinado ya con la policía de aquí para poder establecer un plan de seguridad. Para el alcalde de Trujillo, esta es una medida que se tuvo que tomar desde hace algunos años atrás para fomentar la formalización de este centro de abastos, que genera ingresos totales a sus comerciantes por más de 6 millones de soles al mes.